¡Gabriel, saque la basura! ¡Ya saque la basura! Bueno, ahora como yo empecé con una nueva versión saludable y fit, entonces Lina siguió embarcada en esto, entonces ahora vamos a ir a correr, como todos, una pareja goblas. ¡Aww! ¡Yahoo! ¡Ay no! Se ve súper fea. ¿Cómo se siente para esa corrida de hoy? De hoy. Man, es que apostamos, si yo gano, Selena me invita, si Selena gana, o bueno, si me sigue el paso, yo la invito. Entonces venimos con interés de por medio, que me voy a estrellar, ¡Adiós! Y ven a apoyar a estas personas. ¿Qué es esa picha? Bueno, ya salimos de la corrida, y adivinen quién ganó y quién se ganó el bowl. ¡Yo! ¡Adiós! Obviamente lo comieron, te perdí. Como dos vueltas de ventaja, y ella dijo, ¡Mai, yo la llevo, yo la llevo! ¡Tototot! ¿Qué tiene que decir al respecto? Nada, porque mucho sol, y a esta hora yo no corro, yo corro siempre en la mañanita, y a esta hora es imposible comer. ¿Y como mi novia? ¿Alguien de palabra? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Perdedora! Yo lo vine a invitar. Yo lo dejé. Yo lo dejé. Yo lo dejé ganar, se dice. Y otra, yo lo dejé ganar. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Si justamente se podía correr el doble. ¿No se lo corrió? ¡Te lo juro! ¡No me voy a ganar más! ¡Pero no me voy a ganar más! besando el dedo a nosotros nos tocó la colección mi puta 6 hojas y media después oh, ¿puedo comprar algo? ay mami me hubiera dicho que? para meterme alto, pelo, largo, tatuajes lo escucho decir pacha este mami va a estar en las oraciones de esos señores esto si esta pichudo oh fuck me ay mami estupidez estupidez es que nervios se va a montar alguien muy famoso un símbolo costarricense que es medio retrasado el estupido yo aquí a ti vas es que me estaba sacando un moco al no no si quieres se siente aquí yo paso a mi novio para atrás es que es un símbolo nacional y perdón por mi voz yo sé que usted esta acostumbrado que le pasa estupido maestro pero igual el viaje es pago que le pasa callate su puta bueno selena hasta luego que es pichazo que es pichazo que es pichazo que es pichazo la ufa es que tengo que grabar vamos con el más famoso de costa rica como me enoja el freno que es pichazo si pa si ma ella es de su gama de gente quiere que nos estrellemos que es pichazo que es pichazo y nos vamos a ir a la mierda que ma que que puta yo lo escuché así como a lo largo es que no lo escuché solo escuché algo de yo y eras como voy yo cuando tocas pichazo ostras yo no lo entendí eso fue lo que dijo varias bromas malas después ya no me creo de que vergüenza apretó la lancera i 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